El pudor y la ideología machista son de los principales factores por los cuales muchas mujeres no se realizan los estudios de colposcopía, mastografía y papanicolao para detectar de manera oportuna el cáncer de mama y cérvico uterino, así lo declaró el médico especialista Gerardo Villalobos Alcalá. No nos extraña y es increíble que muchas mujeres no se realicen los estudios como tanto el papanicolao o un estudio de mastografía, porque por el pudor, una y la influencia, la que influye muchísimo es también el marido, es increíble que no dejen que la mujer se venga a hacer el estudio, si no se preocupa la mujer créeme que no va a hacer el marido y en estos casos actuales que es increíble que no les den el permiso o la atención un pudor. Aquí tenemos, haciendo los estudios y tenemos toda la mayor, la ética profesional para hacerle los estudios, entonces es increíble que no les den el permiso, entonces ha ido avanzando eso. Además, indicó que esta situación no solamente se presenta en las clases bajas, sino también en la clase media. ¿Cuánto son las costumbres? Costumbres, educación, pero vea caray, he visto de nivel cultural alto, medio económico, donde dice si vas, pero te lo tomas con una mujer, ¿no? Con una mujer, cuando al final de cuentas el colposcopista o el ginecólogo o ginecóloga, pues ya están acostumbrados a hacer ese estudio y es increíble, pero todavía existe ese tabú, ¿no? De que no se vaya si no es una mujer. Pero al final de cuentas, pues eso es la finalidad, de darle a hacerle conciencia, ha ido avanzando, avanzando más la mortalidad en mujeres de cáncer de mama. Ya desplazó al cáncer cervicoterino, ocupamos el quinceavo lugar a nivel mundial, entonces es inmediato darle la atención. Una exploración de mama, si aparece una bolita, un tumorcito que es doloroso o palpable, inmediatamente acudir al ginecólogo o a su médico general. El médico general tiene la capacidad para darle la atención y canalizarla al ginecólogo. Estas declaraciones las hizo en el marco de la puesta en marcha de una campaña denominada Acuérdate de Ti, la cual es promovida por la Asociación Civil Somos Cuenca, que preside Gabriel Cuenavarro, misma que estará dando atención médica gratuita alrededor de 700 personas al día. No las vamos a dejar solas, no las vamos a dejar solas, eso es lo que le estaba yo diciendo a las señoras, las personas que tengan algún problema, vamos a canalizarlas con el sector salud, vamos a buscar en las diferentes dependencias en el gobierno federal, en el gobierno del estado, que al final de cuentas son los rectores y los responsables de la salud de la población, pero vamos a ir de la mano, vamos a ir de la mano con ellas, a hacerlas donde tengamos que ir, pero no las vamos a dejar solas, eso sí se los digo. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.